Un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes, el nuevo Jero, así es Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. Señores, como siempre, Tiena Guay anunciando un puñado de peleas, y sobre todo peleas título mundial. Yo quiero concentrarme ahora en esta pelea por las 205 libras. Todos sabíamos que venía, pero una cosa es que, como dice el chava Rodríguez, clamar por el león y verlo venir. Y este es un león que uno ve venir, ya el león lo haremos en otro video, pero este es un león muy agradable. Este es un león que yo quiero que me muerda, y me muerda de entusiasmo, me muerda de deseos de ver la pelea. Y es la pelea de Gili Prochaska contra Alex Pereira. Tremendo co-main event para una pelea histórica, porque todos sabemos que el Madison Square Garden va a vivir una jornada para el recuerdo. Esta pelea puede ser tan mala, que no creo que lo sea, la pelea de Jon Jones y Stipe Mioshi. Pero hay tanta historia entre ambos. El que para muchos es el gol de las MMA contra el gol del peso completo de la UFC. Hay demasiadas cosas en juego. El retiro de uno, el retiro del otro, el posible retiro de los dos, ya por ahí era buena. Yo decía, esta cartelera, le falta algo. Esta es una cartelera que ahora se sostiene simplemente porque tiene a dos grandes figuras arriba, pero es una cartelera bastante pobre. Esta cartelera, y me cuentan que van a traer más peleas. Esta cartelera ahora ha dado un vuelco increíble, y un vuelco para bien. Porque esta es una pelea que, repito, estábamos esperando, pero hasta que el propio Dana White no lo confirma, no tenemos la seguridad de que va a estar escrita en piedra. Y ahora ya lo está. Ahora lo está. Y es una pelea que tiene tantas implicaciones, porque pienso yo que vamos a ver un recital de striking. Y vamos a ver golpes con inteligencia, con estrategia, con locura, desbordados, como quiera. Porque esta es una pelea que tiene todo también como en Botica. Por un lado, un Prochaska que venció al maestro de siempre de Alex Pereira. Un Prochaska que, en una pelea donde estaba perdiendo a segundos, a segundos de perder, se derrumba un poquito Glover Teixeira y Prochaska le toma el cuello y el resto es historia. Gana sobre la hora y gana de una forma que nadie esperaba. Porque en todas las apuestas, nadie decía que Prochaska iba a ganar por su misión. Es lo menos que se esperaba. Y sin embargo, las artes marciales mixtas que nos dan este tipo de sorpresas, Prochaska gana al borde del cansancio, al borde del estenuamiento. Pero gana a un peleador histórico como Glover Teixeira. Y ahora va a enfrentar al alumno. Va a enfrentar al alumno que tiene un poder descomunal. Yo desde ahora les puedo decir que el striking soberbio supremo está del lado de Iri. Pero el poder soberbio supremo está del lado de Alex Pereira. Y sí, Prochaska creo yo que es el favorito. Prochaska tiene más herramientas como striker. Pero Pereira solo requiere de un solo golpe para ser el destino de esta pelea favorable a él. Esto creo yo que trae muchas lecturas y sobre todo la lectura de que el alumno quiera vengar lo que le pasó a su maestro. Al final también queda la duda, queda la duda, porque Prochaska lleva mucho tiempo fuera, mucho tiempo fuera después que él tuviera una lesión bien grave, pero bien grave que incluso puso en peligro su carrera en la CMMA. Está, no digo yo, completamente sano, porque al final si los médicos le han dado la luz verde, claro que está sano. Pero mentalmente, ¿cómo va a reaccionar cuando ese hombro comienza a estar en medio de la acción? Esa es una pregunta que siempre hay cuando alguien está fuera, el ring rust, el óxido del tiempo fuera y cómo recupera de una lesión. Porque en el caso, por ejemplo, de DJ Dillashow, sabemos que esa lesión se convirtió en algo crónico y al final le ha costado la carrera a DJ Dillashow. Y esta es una pregunta sin duda válida. Y en el caso de Pereira, Pereira viene de una victoria que no fue tan vistosa, no fue tan emocionante ante Jan Blakovich. Y de hecho, hay algún sector que no es minoritario que piensa que Blakovich pudo haber ganado la pelea a Pereira. Pereira tiene cosas que demostrar. Es un hombre, los dos han hecho historia, pero Pereira más todavía, porque Pereira viene con una carrera extraordinaria del kickboxing. Viene de la historia de haber vencido a un campeón, no este que perdió contra Strickland. Y hay que recordar lo que era de Saña antes de enfrentar a Alex Pereira. Y él fue capaz de noquear a ese Pereira en una pelea histórica, épica, cuando estaba perdiendo. Y en su esquina, Glover Teixeira y el otro maestro dominicano le dijeron, lo estás perdiendo todo. Tienes que noquear, tienes que reaccionar. Y vaya así, Alex Pereira reaccionó para dar una victoria para todos los tiempos. Ciertamente, a Saña venga la derrota, pero eso no quita de que si hay alguien que es excitante a la hora de ver, es Pereira. Porque alguien con poder, como era Mike Tyson, como es Deontay Wilder, como fue en su momento esa Charles, como fue Rocky Marciano. En fin, cuando vemos a alguien con este poder, el mismo Francis Engano, ahora estamos viendo a Sergei Paglovich. Cuando hay esta clase de poder, siempre es un imán para la televisión. Y cuando tienes a un técnico espectacular como lo es Giri Prochaska y alguien que es bueno. No es que, no estamos hablando de que Pereira es la fuerza bruta, este es un hombre que sabe lo que hace. Yo creo que la pelea va a ser espectacular y creo que es el complemento perfecto para lo que nos pueden dar Jon Jon y Stipe Mioshe. Siento yo que una vez más UFC ha dado en el clavo. Yo pensé por un momento que esta pelea de Prochaska y Pereira iba a quedar para diciembre. Pero ellos entienden que esta pelea en el Madison Square Garden es muy importante para ellos porque tiene una exposición mayor. Estamos hablando de la llamada capital del mundo, la gran manzana. Y sin duda el Madison Square Garden se va a repletar a capacidad ahora que tienen ya la confirmación de esta pelea de Alex Pereira y Giri Prochaska. Si tú no estás emocionado, estás en el canal equivocado. Y ya después veremos qué pasa con Yamaha al-Gil y ya veremos qué pasa con otros guerreros que están en esta división como Magomed Fanca Live. ¿Quién sabe? Lo que importa ahora es el presente. Y el presente es Prochaska y Pereira como respaldo de Stipe y Bones. ¿Estás contento con esta pelea? ¿Y quién la va a ganar? Dame tu opinión aquí. En Cerebranos Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y muchos likes. Si te gustó, comparte mi canal. Y si estás por aquí de casualidad, quédate para siempre. Suscríbete, activa la campanita y sé parte de la familia.